La mayoría de mis historias ocurren en un avión. Siempre digo que viajar es una forma fabulosa de comenzar conversaciones con desconocidos, que muchas veces pueden convertirse en grandes amigos o hasta en socios de negocios, como también me ha ocurrido. Además de que nos aportan nuevas ideas, nuevos puntos de vista y vidas únicas e interesantísimas. De hecho, mientras escribo estas líneas, estoy justamente en un avión volviendo de una conferencia en mi amada Montevideo sobre la nueva era laboral y cómo atraer al nuevo talento. Pues bien, esta historia es una que cuento bastante y que tiene que ver con la forma de pensar del viejo paradigma laboral. Iba en un vuelo de Sao Paulo a Ciudad de México y en el asiento de al lado me tocó un chico de alrededor de unos 30 años. que iba a visitar a su familia. En ese momento, yo aún trabajaba en LinkedIn y llevaba una camiseta con el logo de la empresa. Transcurrido un tramo del vuelo, el chico me preguntó ¿Trabajas en LinkedIn? ¡Qué padre! Así, comencé una conversación muy animada en la que nos presentamos y, por supuesto, conectamos en LinkedIn para mantenernos en contacto. De hecho, era un joven muy inteligente y ambicioso. Enseguida, comenzó a contarme todo lo que había estudiado, licenciaturas, másteres, hasta doctorado. Pero una de las cosas que más me llamaron la atención fue cuando me comentó que no le pagaban suficiente en el trabajo actual y que estaba buscando un trabajo en el que le pagaran lo que él merecía. Hasta sabía la cifra aproximada que él merecía ganar, unos 5.000 dólares. Llegados a ese punto, mi curiosidad era demasiado grande y le pregunté ¿Por qué deberían pagarte esos 5.000 dólares? Porque yo me lo merezco, me contestó. Con todo lo que he estudiado, es lo mínimo. Esa, lamentablemente, es la forma de pensar del viejo paradigma laboral en la que todo es altamente egocéntrico. Gira en torno al yo. Yo me lo merezco. Yo tengo tantos títulos. Van a las bolsas de empleo pensando ¿Qué hay para mí? Ese paradigma, enfocado en la titulitis, prevalece todavía en Iberoamérica. Por suerte, esta forma de mirar al mercado laboral está muriendo. Todo esto se está volviendo extremadamente irrelevante. El mercado no te debe nada. En la nueva era laboral, se nos va a medir no por los títulos, sino por el valor que aportamos al mercado, por la riqueza común que generamos, por nuestras habilidades y aptitudes. Tú eres una persona única, con una serie de fortalezas que puedes poner al servicio de los demás. Por eso, te invito a preguntarte ¿Cuáles son mis fortalezas y pasiones? ¿Cómo puedo poner esas fortalezas y pasiones al servicio de los demás? Esto implica un cambio de mentalidad brutal. De hecho, en algunas de las empresas más deseadas para trabajar, como puede ser Google, ni siquiera piden títulos universitarios. Quitando las carreras vocacionales, al mercado cada vez le importa menos que estudiaste. Lo que busca son personas con habilidades, con power skills como la comunicación, la colaboración o la creatividad. Precisamente, cada vez más empresas con las que hago conferencias o talleres contratan principalmente por este tipo de habilidades, y ya no tanto por habilidades técnicas o por títulos. Yo mismo, cuando contrataba personal para mis equipos de LinkedIn, lo hacía 90% basado en este tipo de habilidades interpersonales. Y, sobre todo, por actitud. En el mundo corporativo, si la persona tiene la actitud adecuada, va a aprender rapidísimo la parte técnica del trabajo. Al contrario, es mucho más difícil. Es decir, puede ser un ingeniero maravilloso programando, pero si es una persona sin empatía y que no sabe colaborar, para mí va a ser mucho más difícil entrenarle.